¡Hey! ¿Qué tal amigos de Banta Radio? Oliver Gómez aquí, nuevamente con una reseña El día de hoy vamos a hablar de Hot Wheels Bueno, no hablar, vamos a... Pues sí, también vamos a platicar y vamos a desempacar este Batimóvil de la película Batman Forever De por allá de 1995, si no me equivoco Y si no, pues aquí podemos checar Batman de 1994, 95 95, miren nada más Un año después de que vi mi primer película en el cine La primera película que vi en el cine fue Jurassic Park En Orlando, era la primera vez que iba a un cine Y fue Jurassic Park y me espanté Pero también me divertí, pero bueno Batman Forever de 1995 El Batimóvil me gusta Para su momento estaba bastante psicodélico Creo que tenía incluso neón en estas secciones Que se ven como costillas o huesos O como le quieran ver, obviamente de las locuras De Tim Burton Creo que era una buena pareja Tim Burton y Batman, pero creo que se fue un poco Al extremo, sobre todo cuando sacaron Las langueras de la tarjeta de crédito De la batitarjeta o como se llame Pero bueno, creo que George Clooney Puede ser un buen Batman Tal vez no era su momento ideal para ser Batman Pero pues le tocó Yo creo que ahorita con esta nueva ola de hacer Creo que son un poquito más serias Y apegadas a los cómics, por así decirlo Pues él podría ser un buen Batman Sobre todo como una onda de Batman retirado y demás Pues no estaría de mal, me gustaría verlo En fin, pues bueno Esta es la línea de Batimóviles que sacó Hot Wheels Este es el de Batman Forever El acertijo De las pocas cosas que ya viendo la película otra vez Pues me agradaron Jim Carrey quedó perfecto por ese papel Sobre todo por ese universo como raro No creo que funcionaría ahorita Porque está demasiado loco Entonces no lo sé Pero para el momento creo que quedó muy bien Esa era de los mejores personajes En las películas de Batman de Tim Burton Y Hey un momento No son de Tim Burton Son de Jules Schumacher Acabo de caer en cuenta Disculpen Cuando dije Yo era Tim Burton y George Clooney No era Jules Schumacher Y George Clooney Antes de que empiecen los comentarios No sabes cuál es cuál Pero bueno Seguramente ya lo escribieron Y si ya llegaron aquí Pues ya pueden dejarlo ahí Ya me corregí yo solo Fe de ratas Pero bueno ¿Qué les parece si lo sacamos del empaque? Revisamos este T-Mobile de Batman Forever De las que dirigió Jules Schumacher Que también con sus locuras Pues sí Estaba interesante Estaba locochón para la época Pero bueno ¿Qué más? Aquí pueden ver los demás que hay en la línea Creo que ya hicimos la reseña De ninguno de estos Hice la reseña por ahí del Tumblr Perdón No del Tumblr Del otro Del que sale en Batman v Superman Ese estaba bastante pro Eso lo pueden checar aquí En nuestro playlist Pero bueno Es el que vamos a revisar hoy Me gustaría tener este Este más o menos Y de estos la verdad es que No soy muy fan de Adam West Si me encuentro el Batimobile Clásico de esta serie Ese sí Pero la moto El helicóptero Y la lancha Como que no tanto Pero bueno Si consigo estos Créanme que les haré la reseña El clásico logotipo de Batman Me gusta mucho Aunque me gusta más el nuevo O el que está inspirado En las novelas De Dark Knight De Frank Miller Pero bueno Vamos a sacar el Batikuter Bueno realmente no es Batikuter Es un Kuter amarillo Y vamos a sacarlo del empaque A ver si no me vuelo un dedo Si me vuelo un dedo Ya saben que no lo voy a editar jamás Y van a ver como me rebano el dedo en vivo Bueno no en vivo Pero en el video Ahí va Ahí va Un corte casi quirúrgico Ya salió del empaque Eso lo quitamos Eso también No trae base ni accesorios Es simplemente el Batimóvil Y listo Entonces esto se va Aquí lo tenemos El Batimóvil Con cromo y demás Y no me acordaba Que en los ruines Tenía el logo de Batman Bien spinners Y toda la cosa En sí el diseño No me desagrada Como les digo Para una caricatura animada O para las ideas locochones De George Schumacher De su época Pues no creo que esté Nada mal Sigue más o menos La línea de los Batimóvils Largo Con la cabina hasta atrás Porque pues compensando Por algo En fin Alas de murciélago Porque pues murciélagos Cromo por todos lados No recuerdo si en la película Tenía tanto cromo Pero bueno La turbina está Considerablemente exagerada Si la tenía así de larga O no No me acuerdo Tendré que volver A flotarme las películas Ay esas películas Pero bueno En ese momento Creo que eran lo que nos gustaba Y no sabíamos Que iba a llegar algo Como lo de Nolan O lo de Snyder Pero bueno Volviendo al tema De George Clooney Esta creo que fue La parte donde salió Con Robin Que nos presentaron El nuevo Robin O bueno El Robin de este universo Creo que sí Y luego salió Batichica En la siguiente película Ay no me acuerdo Son un desmadre Pero bueno El Batimólo está bastante padre Pueden ver aquí Los detalles del molde Muy buen molde De Hot Wheels La verdad es que Quedé bastante sorprendido Sobre todo en esa parte Como de costillas Y donde se pueden ver Como detalles del vehículo Se ve que tiene cromo Allá adentro La parte del frente Lo pueden ver Como supongo que son Cosas Que hacen algo Baticosas El lateral Con los spinners De Batman Una rueda Ya ruedó Fíjense que Las llantas son de goma Y eso está bastante cool Miren Se pueden quitar Pues se la poncha Se la podemos cambiar La parte posterior Con la batita urbina Todo es Bati En el universo de Batman Y la vista superior Que está bastante pro El diseño en sí Me gusta Les digo No, no me desagrada Está bastante interesante Pero bueno Esas películas En fin La cabina tiene un poco De plástico Bueno no tiene un poco Pero tiene plástico Transparente Ahí lo pueden ver Se hace ver un poquito Del interior De hecho Pueden ver ahí Más o menos el volante A ver Sí, ahí se ve más o menos Sí, de hecho creo que Esto se puede abrir Sí Se recorre La cabina Así Eso es la cosa más incómoda Hacer Batman Y tener que brincar Y entrar a tu coche Digo Supongo que lo que quieres Es agilidad Para entrar en acción Rápidamente Aquí es como de Empujar la cabina Brinca, salte, bájate Esto tendría que abrirse Por completo Y moverse rápido O no sé Pero bueno Cosas de diseño Qué sé yo Acrílico por dentro Harto Como pueden ver ahí Refleja Es como un acabado Perdón, no es acrílico Es de plástico cromado No me extrañaría Que así fuera el de la película Aunque no De hecho creo que no Creo que tiene así Como acabados en negro Y demás Pero pues Bastante locochón De hecho Me imagino que ahí Podría estar El guasón de Jared Leto Manejando un vehículo Con interiores en cromo Porque pues así de chafa es En fin Esa es otra cosa Que también no me gustó Pero volviendo Al mundo de George Schumacher Pues al interior De este vehículo De Hot Wheels Es todo cromado La cabina se cierra Así nada más Empujándola Aquí pueden ver el riel Y ahí está Esta parte también es plástico Es un poquito de plástico No gomoso Pero más Flexible que el resto Del vehículo Por aquello de que Pues no se vayan a picar un ojo Aunque esto Está bastante peligroso Pero bueno No es como que va a andar Picando gente En los ojos Con esto Veo Y pues bueno Como es un batimóvil Y como tiene ruedas Pues Ruedas sin ningún problema Como son llantas de goma A ver Es que rueda bastante bien Bueno ya No pago derechos Porque la tarareo Ahí está El batimóvil De Hot Wheels Bastante padre Muy buena compra Me gusta Se lo recomiendo Si lo ven Dénselo Si les gustan los batimóviles Y los diseños locochones Pues No está de más Para su colección Ya si les gusta la película O no Pues es otra cosa A mí Pues ahí está Si la veo en la tele Y la dejo La puedo dejar de fondo En fin Por cierto Si lo quieren ver Comparado con el batimóvil Que les decía De Batman contra Superman Amanecer de la justicia Pues aquí lo tienen Ya le hicimos también la reseña Si está en escala Pues bueno Este evidentemente Es más ancho Como pueden ver Es más corto Sí Pero pues es como Más tanques Es como un vehículo Según yo Tipo Dragster Por así decirlo Es como un Literalmente un tanque Además de que Está armado hasta las Númeras de armamento Pero bueno Ahí los pueden ver Comparados uno con otro Así se verían los dos De hecho creo que Es más oscuro En la película Pero bueno Ahí tienen a los dos Vehículos de Batman Bueno Si les gustó la reseña Pues déjenos un like Si no les gustó Denle para abajo Es internet Las opiniones valen Y si ya se suscribieron Al canal Se los agradezco Y si no lo han hecho Pues le dan click Ahí a la campanita arriba Y también al botón Que dice suscribirse Se los agradeceré mucho Para que le lleguen Las notificaciones De cuando tenemos Nuevas reseñas Y cosas arriba En el canal De aquí de Banta Radio En YouTubes Y si están en el universo De Twitter o de Facebook Pues bueno En Twitter nos pueden encontrar Como arroba Banta Radio Y en Facebook Nos pueden encontrar Como facebook.com Diagonal Banta Radio MX El podcast Por cierto Lo pueden encontrar En audioboom.com Diagonal Banta Radio La página oficial Banta Radio.com Y como ya vieron Aquí en YouTube Pues nos van a escribir Banta Radio Gracias Nos vemos en otra reseña De Banta Radio Se cuidan Bye Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil